Bueno, en este momento Juan Guaidó ha tuiteado en su cuenta de esta red social que el FAES está en mi domicilio, dice en mi casa familiar hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro por la integridad de mi hija que allí se encuentra. Sí, recordemos que el FAES es la fuerza de acción especial de la Policía Nacional Bolivariana que es el escuadrón policial más temido de Venezuela, se habla de la policía política de Maduro y es Juan Guaidó quien hace algunos minutos ha entregado a través de redes sociales, recordemos y lo decíamos más temprano, él estaba en este acto digamos en una universidad de Caracas presentando un plan para desarrollar al país y desde allí aparentemente es quien envía este mensaje a través de sus redes sociales donde da cuenta de que es este escuadrón del régimen chavista quien se encuentra en su casa familiar y hace responsable como ya veíamos ahí a Maduro por la integridad de su hija que allí se encuentra. Sí, veremos qué pasa en estos próximos minutos pero bueno obviamente toma por sorpresa este mensaje emitido a través de su cuenta de Twitter de Juan Guaidó que como tú bien decías hasta hace pocos minutos estaba encabezando la presentación del denominado Plan País en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Allí Guaidó presentó el programa de la oposición para un gobierno de transición y reiteró la convocatoria para la masiva manifestación el próximo sábado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy en pocos minutos recibe más de 1100 respuestas digamos mucha gente que le pide que proteja a su familia evidentemente que proteja su integridad y otras personas que están alertando respecto de esta situación. Seguimos atentos Ignacio. Por supuesto. Muy buenas tardes.